Capriz, cabello hermoso que no te cuesta más, te invita a ver Serafín de lunes a viernes a las 4 de la tarde y participar en la gran promoción Milenio Millonario Colgate Palmolive. Más de mil ganadores, haz tuyo hasta un millón de pesos. Gana con el Milenio Millonario Colgate Palmolive.